Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yeah, yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener No me puedo contener Y no me puedo contener Mami, ¿qué me estás diciendo? Yo no estoy mintiendo, no hay un detalle Que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está Imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y así va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Mar, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Que lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido para tenerte Yo solo quiero complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quiere hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Mi travesura contigo quiero pasar Toda la noche bailando tú y yo Mi travesura contigo quiero pasar Mi travesura contigo quiero pasar Mi travesura contigo quiero pasar Amarraditos los dos Mi travesura contigo quiero pasar Estamos te llamando Te gozámonos tú y yo Y viene la fórmula Genio Hola bebé Hola bebé Hola bebé Tranquér resultados Chau Chau Tung Chau Quiero Quiero Gracias.